La gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del ritmo y la alameda Déjame que te cuente, Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mecen en un sueño El viejo puente, el ritmo y la alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda a menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente, Limeña Ay, deja que te diga morena mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena Tus sentimientos Aspirale la alizura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Al fondo de nuevo hago el puente Y en ganada la alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Gurmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más Ni tu peinejo ni mi pasador Dicen que no se estila ya más Ni tu medallón ni mi cinturón Y yo sé que se estilan tus ojos sin orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin amor Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas cuando el aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que me pongas para cenar Jazmines en el ojal Desde luego parece fuego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Jazmines en el ojalá Que me pongas para cenar